Familiares de Luz Mery Quintero, que recibió una fuerte golpiza por parte de unos presuntos delincuentes cuando departía en un establecimiento comercial en el municipio de Curumaní y que por sus graves lecciones fue trasladada hasta aquí, hasta la clínica Santa María de Valledupar, piden celeridad en el proceso de captura de sus agresores. Lo que pasa es que ella estaba en un compartir con mi hermano en una caseta y pues ellos estaban, sí, no estaban borrachos ni nada, ellos se encontraban compartiendo Entonces en un momento eso mi hermano fue a cancelar a la señora con un billete ahí, no sé, me parece que de 50, entonces la señora no le negó las devueltas a mi hermano. Entonces pues ellos que no, que cómo así, que las devueltas, que entonces la señora que no, que no, que no, y no le entregó las devueltas porque en sí se las robó. Entonces la señora llegó y llamó los chirretes, sí, porque eso decimos nosotros, los ladrones, los chirretes. Entonces en ese momento pues ellos llegaron, llegaron varios muchachos, no preguntaron qué estaba pasando ni nada, sino que fueron sacando una peinilla y encendieron a mi hermana Plan y pues mi hermana pedía auxilio, que no, que no la golpeara, que cómo así. Y a mi hermano también le cortaron los dedos. Y entonces en el momento que mi hermana estaba como pidiendo auxilio, auxilio, ella fue a arrancar a tener el celular en la mano. Y entonces ese tal cinco pesos que le dicen de allá, que es un chirrete, ladrón de todo, entonces él le fue a coger el celular y entonces mi hermana empezó a forzajearse con el señor. Y el muchacho pues de tal manera le robaron el celular, le robaron una plata. Y mi hermana pues ya golpeada, ya estaba como perdiendo el conocimiento, sí, ella arrancó a correr. En el momento que ella arranca a correr, pues como que se... una moto que había afuera como que la tumbó, no sé. Entonces vino un señor gordo, moreno, que le dicen que compra mangos, le dicen el gordo de los mangos, muy conocido ahí en el pueblo, que le cogió un garrote y le dio un garrotazo en la frente. ¿Era el que conducía la motocicleta? Bueno, pues él como que era el señor de la moto, sí, porque al segundo... pues yo digo que al reaccionar así, pues de pronto, pero entonces no era el hecho de que él fuera a coger a mi hermana, porque ella como que supuestamente tumbó en la moto, pero ella sí la tumbó, fue sin culpa porque ella arrancó a correr, claro, pidiendo auxilio. Entonces le metió un garrotazo en la cabeza y en el brazo, pero primero fueron los del brazo. Cuando le metió el de la frente, ella perdió el conocimiento. La llevaron ahí al centro de salud del pueblo y la remitieron para acá, para ayudar por urgencia, porque mi hermana tenía que... de operación, o sea, el brazo era partido, y tiene el brazo partido en tres partes. Queremos que se haga justicia, ya mi hermana está haciendo la diligencia allá, puso la demanda, según la Sijín, no sé, dice que no le hacen captura al señor, mientras que mi hermana no llegue allá. Pero no me parece injusto porque... O sea, si mi hermana aquí la sacamos dura un mes, dos meses, o sea, hay que esperar eso para poderlo capturar. Entonces, no. ¿Y que la familia corre peligro? Claro, sí señor, claro, porque ya con esto ya... ya es peligro para mi familia y todo, y pues para ella para regresar allá. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.